Hola, ¿cuál es su nombre? Marlene Torres. Hola, niña Marlene, ¿qué tal? Cuénteme, ¿qué es lo que usted vende? Vendo zanahoria, pepino, chile dulce, tomate. ¿Aquí en el mercado? Aquí en el mercado Colón. ¿Desde qué horas usted viene? Yo vengo a las 2 y 35 aquí. A las 2 y 35. ¡Guau! ¿Quiénes son los proveedores que le dan? Pues me da el señor que se llama Manuel, él me vende pepino. Otro señor que se llama Samuel me vende chile dulce. Y zanahoria que lo compramos con hermana Minta. ¿A las 2 y 35? Sí. ¿Y hay transporte o cómo? Sí, nos pasa recogiendo un camión a esa hora. ¿Usted es donde? Del Cantón Natividad, Colonia Santisabel. ¡Guau! ¡Guau! O sea que, ¿a qué hora se despierta? Diez a las 2, a las 1 y 50. Ok. ¿Cuántos años tiene de vender aquí en el mercado? 12. ¿12 años? ¿Qué experiencia nos puede contar? Porque por lo menos ahorita no está lloviendo, pero ayer llovió, los días que llueve. Cuéntenos cómo es esto. Ah, cuando llueve es bastante calmado. No sale mucho la gente. ¿Cómo están las ventas hoy hoy aquí? Bastante duras. Y para todos. Para usted, imagínese, se levanta 10 a las 2, está a las 2 y algo aquí. ¿Cuánto es más o menos lo que se puede vender en el mercado? Eh, así como yo, unos 60, 50 dólares. ¿50 dólares? Ajá. ¿Y a eso le tiene que sacar ganancia? A eso le tengo que sacar ganancia y parte de lo invertido. Y parte de lo invertido. Ahora, ¿a qué hora se va usted? Eh, lo más tarde, a las 3. ¿A las 3 de la tarde? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Usted tiene que desayunar acá y tiene que almorzar. A veces almuerzo acá y si no, hasta que llego a mi casa. Hasta que llego. Por la economía siempre. Por la economía siempre. ¿Tiene hijos? Sí. ¿Con esta venta de los pepinos, a cuántos ha sacado adelante usted? Dos hijos. ¿Y si es madre soltera? No, yo soy casada. ¿Casada? Eh, sí, dos hijos. Con la ayuda de mi esposa, dos hijos, solo que ellas son adultos. Ya son. ¿Qué le puede decir a la población que la va a ver? Que está diciendo, yo compro en el súper o como... Que háganle la invitación para que vengan. Que vengan a comprar a lo que es el Mercado Colón. Porque toda la verdura, frutas y que entra acá, todo es fresco día a diario. Les hacemos la invitación porque sí necesitamos que entre bastante afluencia de compradores. ¿Verdad que sí? Sí, es muy necesario. Sí, es muy necesario que nos apoyemos nosotros mismos que somos salvadoreños. Muchas gracias, tigas. Pásela bonito. Pásela bonito. ¿Qué tal, brother? ¿Cuál es su nombre? Eugenio Masellón. Ok, Mexica. ¿Por qué le dicen Mexica? Ah, no, a mi modo, pues claro, así tiene que suceder las cosas. Cuénteme, ¿desde qué horas anda usted trabajando acá jalando bultos? Bueno, total de la hora. Águese para casito yo. Ok, ¿yo me hago para acá? Sí, sí, porque allí está ocurre peligro. A las cuatro de la mañana, en adelante. ¿A las cuatro de la mañana? Sí, en adelante, mira. Y pues, ¿cuántos años tiene usted? Ya tengo ya 87 años. Wow, 87 años. Ah, claro. ¿Y cómo a qué hora se va usted, brother? Ah, más o menos como a las nueve. ¿Nueve? Sí, claro. ¿Y usted es salvadoreño o es...? Pues, la mera verdad es que yo soy mexicano, no es que soy puro guanaquito, pero estuve unos cuantos años por allá. Ah, estuvo correcto. Agarré bastante el idioma de allá también, ¿no? ¿La fluencia de allá le he quedado? Ah, a mi modo, pues, claro. Cuénteme, ¿cuántos viajes hacen el día? Un poquito, como el tiempo está un poco calmado, ¿no? ¿Verdad? Pero, más o menos. ¿Y usted le cobra o es lo que la gente le quiera dar? A veces es lo que la gente le quiere regalar, o si no, yo les cobro a veces. Sí, también. Wow, o sea que, por el trabajo que usted hace, no cobra usted, digamos, si la gente le quiere dar un dólar, ¿está bien? La voluntad de mi padre, nomás, ¿verdad? Por el de Cristo, ¿no? Así que, nuevamente, regáleme su nombre. Bueno, si no, no se va a espantar como yo me llamo, nomás. Díganle. Eugenio Mancilla Castellón, le llamo yo, nomás. Ok, don Eugenio, gracias. ¿Y qué mensaje le puede dar a toda esta juventud que no quiere trabajar? Ay, no, hombre, el mensaje que le puedo regalar yo aquí todos los chaparritos que están ahorita y que empiezan a ofredecer, nomás, ¿verdad? Sí. Que busquen el, digamos, a mejorar un poco la chamba porque ellos empiezan a ofredecer, ¿verdad? Como un pitón cuando empiezan a ya querer jolorear, nomás, ¿verdad? Pero entonces, ¿verdad? Pero como hay unos que empiezan a trabajar, yo veo que aquí hay mucha juventud que les gusta trabajar. Hay algunos que tal vez no les gusta trabajar, pero algunos sí, ¿verdad? Correcto. Así que usted jala bultos aquí en el Mercado Colón. Claro que sí. Diga, pásala bonito. Ándale, hermanito. ¿Y cómo le puedo explicarle más, hombre? Diga, pásala bonito, diga. Sí, ahí el par de manos que ya aquí todos estamos unidos, más que todos, más que todo, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Qué tal, brother? Ah, por ahí andamos. José Daniel. José, José. Ajá. Daniel, ¿vos qué vendés, brother? Quesadilla. Enseñanos ahí, ¿qué? Miren, el brother anda vendiendo quesadilla. Mirá. Uh, quesadilla fresca, miren. Miren, contanos, ¿desde qué horas empezaste a vender la quesadilla? Desde las cuatro y media. Desde las cuatro y media de la mañana. Contanos, ¿qué le puedes decir vos a la población para que venga a comprar al mercado y compre estos productos riquísimos que son las quesadillas? Mirá, ¿qué le puedes decir? A que vengan, que aquí está todo bien. Gracias a Dios. Generalmente, ¿y cómo a qué horas termina la venta tuya? Como las nueve. Nueve de la mañana. Ajá. Y en esto, ¿cuánto tenés invertido más o menos ahí? Como cuarenta dólares. ¿Y eso la ganancia cuánto es? Veinte. Veinte. Ok. Por mitad. Por mitad, va. Ajá. Ok, ¿qué le puedes decir a los jóvenes de que a veces dicen que no quieren trabajar o qué? Así como vos, andás desde las cuatro de la mañana. Cuatro. Vaya. Y contales vos a ellos. Ah, que hay que rebuscarse, hay que buscar las moneditas. ¿Va que sí? Ajá. Porque hay gente que necesita dinero, va, pero no hace por dónde hacer algo, va. Entonces, ajá. Entonces, es una lucha que hace uno todos los días. Para poder salir adelante. Para poder salir adelante. Correcto. ¿Algo que le tengas que decir a la población que te va a ver? Ah, que le mando saluditos a toda la gente y gracias por aquí a la página de José. Ahí estamos, diga, pásela bonito. Pásela bonito. Gracias. Calidad. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Manuel de Jesús González. Hola, don Manuel, cuéntenos, ¿cuál es su venta acá en el mercado? Pues fíjate que nosotros aquí vendemos tomates, chiles, cebolla, este, comida, este, verduras del consumo diario. Ajá. Cuéntenos, ¿a qué hora viene usted? Nosotros estamos aquí desde las 2 de la mañana. 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿Y dónde viven ustedes? Este, aquí, bueno, yo, nosotros vivimos aquí en Santa Ana. ¿En Santa Ana? Por el cementerio cerca del cementerio de Santa Isabel. Ok. ¿Y hay transporte? ¿Ustedes tienen transporte para venir? Sí, 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 tenemos transporte. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Cuéntenos, a las 2 de la mañana, ¿qué se mira acá? Este, las 2 de la mañana aquí se ve soledad completa. El movimiento, nosotros empezamos a despachar por ahí por las 3 de la mañana. ¿Cómo anda el tema de seguridad hoy que ustedes están vendiendo a esa hora? No, de seguridad no nos podemos quejar. De seguridad está... ¿Está tranquilo? Está así, chulada. Nada que ver como antes. Anteriormente, correcto. ¿Puede hacerle usted la invitación a la población a que pueda venir? No, pues sí, yo le hago la invitación a toda la clientela, a todos nuestros clientes de aquí, en Mercado Colón, de que se pueden acercar, aquí van a ser bienvenidos. Y por la seguridad, que no se preocupen, porque aquí la seguridad ha cambiado bastante. Podemos ver a los compañeros ahí, policías que andan monitoreando. Y sí, en seguridad ha cambiado bastante. Ok, o sea que, ¿usted vende tomate, chile y todo lo demás? Sí, nosotros le vendemos por mayor. Este es una caja de tomate, chile, saco de chile. Le vendemos ahí... ¿A precios? A precios competentes, a precios que aquí pueden venir a comprar para que ellos puedan ir a revender. Ok, regálenos nuestras frases, pásala bonito. Pásala bonito. Qué lindo. Es increíble, señores, de que muchos de los vendedores que ustedes ven acá, están desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana vendiendo. La verdad, mientras usted duerme, estas personas están aquí dispuestas a ofrecerle sus productos de la mejor manera. O sea, ellos vienen con la esperanza que les compren, no saben quién los va a venir a buscar, quién los va a venir a ver. Muchos de ellos se levantan temprano con el transporte y pues pienso yo de que debemos apoyar a cada uno de ellos para que ustedes puedan ver y disfrutar. Definitivamente, yo admiro mucho a la gente del mercado porque pues ahorita no está lloviendo, solo está algo fresco. Está, está heladito, pues rico. Pero imagínense cuando llueve, imagínense la gente que está todo el día con el sol. O sea, yo pienso de que estas personas pues se esfuerzan para traernos productos buenos. Voy a seguir conociendo más historias. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Alma de Jesús. Hola, niña Alma, cuéntenos. Uh-huh. ¿Cuál es su negocio acá? Este es el negocio que tengo aquí, este, tengo 23, 24 años trabajando. 24 años, 24 años. Trabajando repollo. Ajá. Este es uno de los emprendimientos que hace a las amas de casa un poquito más fácil. Cabal, eso es cierto. Cuénteme, ¿a qué hora viene usted acá? A las 5 estoy aquí, pero cuando tengo pedidos de sábado a veces ya estoy a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Uh-huh. Cuéntenos, ¿alrededor de cuántos repollos usted raya? Pues aproximadamente fin de semana son como 50 repollos. Sí. De 50 a 70 repollos a veces. Repollos. Uh-huh. Una pregunta, ¿cuánto es la inversión más o menos para usted poder estar trabajando acá? Bueno, sería aproximadamente de 50 a 75 dólares. Eso es lo que usted tiene que tener para invertir. Para invertir. Correcto. Y ha habido momentos donde usted ha invertido y no ha habido mucho. Ajá, porque a veces. Cuéntenos esa experiencia. Esa experiencia, mire, me ha tocado que a veces reponer, porque a veces el repollo viene, viene picado. Yo, bueno, vencido si viene muy pequeño. Cuando viene pequeño tengo que reponerme de los otros grandes. Correcto. Ajá, y entonces ese es el problema, que a veces tenemos que ver cómo ingeniármela yo para poder sacar ese dinero. Ajá, ¿qué le puede decir usted a la población que la va a ver y que usted está, dígale dónde está y pues mándenle un mensaje para que le vengan a comprar? Bueno, yo vivo aquí en Santa Ana, vivo en zona rural, pero aquí estamos siempre esperando a las personas que siempre vengan a comprarlo y siempre le damos cómodo. No le damos caro, porque le damos cómodo. Muchas gracias por, ¿cuántos años medio que tenías? 24 años. No, no, de trabajar. De trabajar 24 años. ¿Y cuántos años de edad usted? Yo tengo 46. Guau, todavía sigue trabajando. Sí, sí. Señora, así que es un gran ejemplo para nosotros. Diga nuestra frase, pásala bonito. Bueno, pásala bonito y gusto en conocerlos también y feliz día. Gracias. 543 entrevista. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Barrientos. Hola Ricardo, contanos un poquito, contanos a qué hora venís a vender al mercado. A las 4 de la mañana por lo menos. ¿Cuál es tu venta? Contanos. La fresa, mora y cebolla curtida. Contanos una de las experiencias que hayas tenido tú vendiendo aquí en el mercado de Colón. Pues, ¿en qué aspecto por lo menos? No sé, experiencia, digamos, dificultades hoy que empieza la lluvia. En el tiempo de delincuencia. O sea, algo que nos pudiera contar una anécdota. Ah, no, pues por lo menos cuando así como es que ya entramos a invierno ya cuesta por el agua. Porque ya cuando es así, cuando empieza a llover y uno está en hora de venta, ya hay gente que ya no viene a comprar. Y ahí a uno ya no vende. Y cuéntenos, ¿cómo ve el tema de seguridad hoy aquí? Ah, no, pero ya estamos bien, estamos bien. En ese aspecto estamos bien ahorita. Sí. Sí, ya no es como antes, porque antes sí, ajá, pues estaba en ese aspecto. Tú vienes a las 4 de la mañana. Ahora, a esa hora, ¿qué vemos aquí? Ah, pues como a esa hora ya vemos bastantes vendedores también. Ajá, hay un poco de movimiento. Ok, y todos solteros, casados, viudos. Acompañados. ¿Tenés hijos? Dos. ¿Y nos mantienes de eso? Claro, así es. ¿Qué le puedes decir a la población para que nos venga a buscar la rica fresa y la rica mora? Ah, no, pues que nos visiten, va, porque por lo menos hoy hay seguridad, estamos en ese aspecto, estamos bien y no hay problema. Y aquí precios cómodos, va. Precios cómodos. Ahora, te invito a que digas nuestras frases, pasela bonito. Pasela bonito. ¡Qué rico! Bueno, señores, la verdad que ya me voy, estuvo muy bonito. Ya no le grabamos, lo tomamos el café. Pero recuerden que somos Camilo y José Delgado, vamos a estar llevando más contenido. Les agradezco a todos los fieles, a todos los lindos. Un día de estos no subí video, fue por una condición médica con mi familia, pero por demás, gracias, voy a estar pendiente. Así que, señores, nos vamos, nos despedimos diciendo, pasela. Bonito, qué rico. Buen día, mi gente. Wow. Buen día, mi gente. 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 ¡Gracias!